Agentes de lucha contra delitos económicos y financieros lograron incautar más de 420 pares de calzados que pretendían ser ingresados a la Argentina a través del Puerto Triunfo. En el plano operativo de la lucha contra el bando, con gente de Senave, Coya y la dirección contra delitos económicos, constantemente estamos realizando controles preventivos y aleatorios por todo el departamento y el día de ayer en uno de nuestros controles, una o dos cosas del área del Puerto Triunfo, utilizamos algunas bolsas en la parte, nos fuimos a inspeccionar y intervienen que las personas que estaban por ahí huyeron todos y pudimos constatar que era prenda de contrabando. Generalmente cuando nos estamos acercando hacia la zona, como todos sabemos, es solamente de un solo ingreso y como es un lugar oscuro, ¿verdad? Entonces al ver las personas, las patrulleras, entonces empezaban a huir, ¿verdad? Y nosotros cuando nos estábamos acercando, más o menos se divisó, más o menos tres personas, pues como les digo, como es un lugar boscoso, es un poco difícil cuantificar exactamente, ¿verdad? Fueron 24 bolsas negras, ¿verdad? De polietileno, en donde primeramente revisamos y eran calzados, lo que después se llevó toda la oficina de La Coya y Trinidad a poder cuantificar y ver un poco, y eran de diferentes marcas. Según el uniformado, las tareas preventivas seguirán a fin de ir frenando este tipo de hechos en todo el departamento de Itapúa.